Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación que me hace en la Universidad Estatal a Distancia, en las personas de Rocío Vallecillo Fallas, extensionista de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y Mildred Acuña, coordinadora del proyecto y encargada de la Cátedra de Emprendedurismo. El tema a tratar es una breve historia del puerto de Matina desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. He venido tratando este tema durante los últimos años gracias al Centro de Investigaciones Históricas de la América Central de la Universidad de Costa Rica. Esto saldrá en un próximo libro que se denomina Ultrajes, Pillajes y Cautiverios en los puertos del Caribe de Costa Rica. A continuación, me permito compartir pantalla con ustedes. Mi nombre es Eliseth Pena Iglesias. Soy profesora de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Bueno, vamos a entrar en detalles. Los orígenes de Matina son realmente muy, muy antiguos. Se dan hacia la primera parte del siglo XVII y Matina surge como un puerto sustituto al puerto de Suerre. En este sentido, la razón es porque en Suerre se presenta un fenómeno natural que tendrá que ver con un cambio en la geografía, al parecer algunos movimientos sísmicos y por otro lado la reventazón de unas bocas del río Reventazón en la región, digamos, localizada hacia el río Parismina. Eso provoca que el puerto de Suerre, que fue muy antiguo y era un puerto donde se localizaba una parte de los habitantes de Suerre, justamente el casicazgo de Suerre, pues termina aniquilado por un fenómeno, un desastre natural y los españoles ya dominando el territorio de lo que era Costa Rica, abren el puerto de Matina como una salida funcional hacia el Caribe. Los puertos especialmente de Portobelo en Panamá, de Cartagena de Indias en lo que hoy es Colombia y pues sus relaciones con los pueblos de la desembocadura del río San Juan en menos medida con Granada-Nicaragua a través, por medio de la llegada de algunos comerciantes. Pero en realidad esa situación no se presentó como lo hubiéramos esperado, dada la cercanía. En realidad el objetivo pues era un poco mayor y era abrir un puerto hacia el Caribe y especialmente hacia el Caribe Sur. La ubicación geográfica fue una de las condiciones por las cuales se abre Matina en la desembocadura del río de su mismo nombre porque en línea recta se encuentra muy cercana a la capital de la provincia de Costa Rica, que en ese momento era Cartago. Y por otro lado, con la posibilidad de un tránsito del Caribe al Pacífico, también en línea recta se encontraba hacia el Pacífico con el puerto de Caldera. Entonces no es una casualidad que surja el puerto de Matina en el sitio donde actualmente se encuentra. La boca del río es fundamental, es una boca bastante complicada que ustedes pueden observar en esta fotografía. Más adelante también vamos a ver algunas fotografías de un viaje que realicé con Damaris Leitón hace algunos años a la zona de la boca del río Matina y procurando acercarnos un poco al terreno donde supuestamente se localizó la fortaleza de San Fernando de Matina. Entonces ustedes pueden observar que está en la boca, aquí está la salida de los canales que vienen de Moín y por otro lado la zona supuestamente donde existió la fortaleza. Tema al que volveremos más adelante y con más profundidad porque en este momento pues estoy hablando de una manera muy superficial. Matina, aparte de tener esa ventaja en línea recta con Cartago, con Caldera en el Pacífico, porque recordemos que somos un itzmo y somos un itzmo muy angosto, vamos a tener otra ventaja de Matina porque debido a los vientos tan fuertes que tiene la costa de ese territorio, vamos a tener, Matina se va a caracterizar y eso provoca su sobrevivencia como puerto, es que tiene puertos alternos. Estos puertos alternos son Moín, Portete, Punta Blanca, Punta Blanca es lo que más tarde será Limón después de 1772. Aquí lo que vamos a tener es un hermoso mapa de Moín donde se pueden observar, ahora se ha perdido un poco esa geografía para los pobladores de Matina que conocen muy bien esta región, les conocerán algunos de los sitios, pero otros habrán desaparecido. Esta región que yo les estoy mostrando en el mapa es donde actualmente se encuentran los muelles de Moín y por otro lado esta es digamos la lengüeta de Moín que prácticamente hoy ha desaparecido. Lo que sí salta a la vista es la permanencia de los canales, del canal de Moín que llega justo a la boca del río Matina. Esto hace que Matina y Moín sean como puertos gemelos, podríamos decir. Sin embargo, vamos a tener un puerto como Matina que va a ser el más importante durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Aquí tenemos otra característica de la geografía de Matina. Matina no solo va a tener, bueno, su cercanía con Moín, Portete, Punta Blanca. Este es, en este mapa ustedes observan también el canal que une la boca del río Matina con el puerto de Moín. Y en la zona que yo les estoy mostrando con el cursor es donde actualmente tenemos la población de Matina. Sobre esto francamente no me voy a referir sobremanera porque ustedes como pobladores de Matina conocerán la región mejor que yo. Yo me estoy basando en documentos de la época, pero bueno, soy una persona que me encanta la historia de Matina. He tratado de recuperarla, pero realmente es la comunidad la que más debería conocer y también conoce de alguna manera, especialmente la geografía. Vamos a ver aquí, este es donde se encuentran los ríos, los ríos Chirripó y Barbilla en esta región. Aquí lo podemos ver y donde están las haciendas de cacao en ese momento. Hoy en día podrían ser haciendas de plantaciones bananeras. Aquí las vamos a tener. Este es un mapa de 1790 en una época en la cual ya había entrado en crisis el comercio del cacao en Matina. Pero bueno, esta es una extensión amplia y son tres valles de los que se hablan con el nombre de Matina, Barbilla y Reventazón. El puerto de suerte lo vamos a encontrar en lo que hoy es el río Parismina. Esta es la boca del río Matina y sobre eso lo veremos más adelante. Hay una cosa fundamental también en mi investigación. He entrado a conocer el tipo de instituciones que existían en Matina en el siglo XVII, XVIII y XIX. En realidad esto es fundamental porque normalmente se cree que Matina, el área del Caribe, sobre todo de Costa Rica, va a poblarse y a tener instituciones después de la habilitación del puerto de Limón. Esto pues en realidad no es tan cierto. Desde una época muy temprana, desde el siglo XVII y más todavía en el siglo XIX, un poco antes de la fundación de Limón, el lugar más importante era Matina. Y en segundo lugar era Moín. Pero eso vale la pena recalcarlo porque no, esto no aparece en la historia oficial de Costa Rica. Matina ciertamente carece de un centro urbano. No va a ser un puerto, una ciudad en concreto. Lo que va a tener es una población dispersa en haciendas de cacao. Sin embargo, como ustedes observan, en este mapa del siglo XVIII, aquí se habla de la presencia del cabildo y la iglesia. En la banda sur del río Matina, como lo observamos. Donde yo les estoy mostrando el cursor, es el sitio donde actualmente se encuentra Matina. Pero en aquel momento era una población bastante dispersa. Repito, que vivía en haciendas de cacao. Por otro lado, aparte del cabildo, era una institución que desde el siglo XVII estaba encargada del mantenimiento del camino a Matina, lo cual era fundamental para el comercio, para el contrabando también y para el tránsito de personas y de recuas de mulas. Vamos a tener que el cabildo se encargaba de la administración de las canoas, de contratar al personal o a los llamados canoeros que transportaban mercaderías y personas, sobre todo en el río Reventazón, que era un río muy caudaloso, al cual se le tenía mucho cuidado. Otra cosa importante de la función del cabildo de Matina es que ofrecía a la escasa población que había en el puerto Seguridad y Policía. Estaban encargados de vigilar no solo el contrabando, sino cualquier tipo de delito que se presentara en el puerto. También Matina tenía una aduana y, como lo veremos más adelante, una iglesia. La municipalidad de Matina, lamentablemente, se encontraron unas condiciones precarias. A lo largo de mis investigaciones, de la lectura de mis documentos, he encontrado que muchas veces era una casa alquilada, una casa en muy malas condiciones, con techo de paja, en realidad no vamos a encontrar las condiciones de otros puertos del Caribe o del Pacífico en la época colonial, como lo fueron Cartagena de Indias, Portobelo, Veracruz y ni digamos la Habana. En realidad las condiciones van a ser precarias. También en el funcionamiento de la municipalidad ya en el siglo XIX, en el contexto de la independencia, llama la atención que los pobladores que normalmente procedían de Cartago, no tenían mucho interés en la participación, digamos, comunal en la municipalidad de Matina. Sin embargo, siempre hubo un control de las actas del Cabildo de Matina. En el siglo XIX las pude consultar en el Archivo Nacional de Costa Rica. Había un celo de las autoridades, de las jefaturas principales que vivían en Cartago. Había mucho celo por cuidar la documentación de la municipalidad de Matina. Bueno, eso en gran medida para evitar la corrupción y el contrabando, ¿verdad? Que eran propios de este puerto. Había una falta de quórum normalmente en la asistencia a la municipalidad. Cuando se nombraban autoridades, estas autoridades no querían asistir a Matina como alcaldes ni como regidores. La mayoría, y sobre todo cuando eran españoles, preferían quedarse en Cartago. O en las villas que ya en el siglo XVIII existían en las villas de Alajuela, San José y Heredia. Otra cosa era el problema del salario. En la municipalidad de Matina eran constantes las quejas de que a los alcaldes y a los funcionarios mayores y menores no les llegaba el salario. Tampoco les llegaba salario y había problemas de pago con la tropa. La pequeña tropa que también, tropas de milicianos que también existían en Matina. Entonces, bueno, había un estado muy ruinoso. No tenían un edificio propio. ¿Cómo se financiaba el Cabildo o la municipalidad de Matina en el siglo XIX? Se financiaba con fondos de propios. ¿Qué son estos? Son las tierras que están en propiedad del Cabildo y que se alquilan. También otra manera de que le llegara un poco de dinero a la municipalidad era a través del control de los impuestos. Entraban y salían. Y también, bueno, evitando y sobre todo tomando casos de contrabando, haciendo decomisos, haciendo decomisos, sobre todo en la época colonial, de contrabando o llegada de negros esclavizados. Entonces, todos esos decomisos eran entradas limitadas para la municipalidad de Matina, pero finalmente era algo de dinero que entraba a la municipalidad. Aquí es muy, muy importante lo que yo he encontrado con relación a la población de Matina y que nos muestra que muchas familias de Cartago, especialmente cacauteros del siglo XVII y XVIII, fueron los fundadores de Matina. Hay familias, hay apellidos, digamos, de origen del Valle Central, que eventualmente persisten como familias importantes, cacauteras y miembros del Cabildo como estas. La familia Aymerich, Casasola, Valerín, la familia Moya, Montero, Gómez, Guevara, Romero y Guzmán. Así que yo les invito a, invito al público, pues, a revisar un poco sus genealogías, a ver si tienen algunos antepasados dentro de estas familias. Otra cosa importante, que lamentablemente no hay información, pero a mí me llamó mucho la atención, es la presencia de la iglesia católica en Matina, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Aquí vamos a tener, que sí, se repetían muchísimo los documentos, que la iglesia siempre se encontraba en una condición precaria, que era de madera, que no tenía paredes, que el techo era de paja, y el altar era una caja de madera. Así que nos podemos imaginar qué condiciones tenía la iglesia del puerto, que faltaban muchos ornamentos para el culto de la misa. En este caso, otro asunto realmente fundamental era la escasez de sacerdotes. Los sacerdotes normalmente no querían vivir en Matina para ofrecer de vez en cuando o cada domingo las misas, pero sí he encontrado sacerdotes que tenían muy buenos intereses económicos y de contrabando incluso a través de Matina. Se aprovechaban de su condición de sacerdotes para contrabandear. También hubo tempranas devociones. La devoción, bueno, se cree también que la Virgen de Nuestra Señora del Rescate de Ujarrás llegó a Costa Rica a través del puerto de Matina. Por otro lado, hubo una temprana devoción de la Negrita o de la Virgen de Los Ángeles. Desde, bueno, presente muy tempranamente en la época colonial en Costa Rica, desde 1638 aproximadamente. Es un culto que se gesta, se difunde con gran rapidez y vamos a tener una cosa importante en Matina, ya no directamente con la jerarquía de la Iglesia Católica, sino con cofradías, que era la cofradía de la Virgen de Los Ángeles, era la cofradía más poderosa dueña de Cacautales y Matina. Entonces nos podemos dar una idea de también de que no solo hay una relación con lo devocional, sino también con lo económico. Aquí vamos a tener, hay un culto a la Virgen de la Asunción y también he encontrado referencias de una devoción que me llama mucho la atención. Me encanta el nombre que lleva. Se llama Nuestra Señora de Matina. Esta al parecer, bueno, era una Virgen como, como todas las vírgenes, obviamente, de la tradición mariana, no tenía una, no hemos encontrado una figura o una imagen que nos diga esta era Nuestra Señora de Matina. Pero sí la documentación habla de un culto a Nuestra Señora de Matina. Por otro lado, ya vamos a entrar en, bueno, en cuanto a la población, los pobladores originales del área eran indígenas de lo que se denomina el casicazgo del suerre. Había indígenas, había muchas relaciones con Talamanca, relaciones de intercambio entre cacao, zarzaparrilla y otros productos que los indígenas de Talamanca obtenían de los productos marinos como peces, tortugas, conchas, coral, entre otras. Esto era muy importante. Ese tráfico con indígenas se habla en el siglo XVII de los indígenas urinamas que fueron obligados por los cacauteros españoles a trabajar en Matina. Imagínense que la ubicación de los cacautales es aproximadamente donde se ubican las plantaciones de banano hoy en día. Entonces ahí ya vamos a tener una idea, digamos, de la producción y de la ubicación de esos antiguos cacautales. Los intentos de colonización a través de Matina en cuanto a la población se hacen con pobladores mulatos del Valle Central. He de señalar que la palabra mulatos no me gusta, no me gusta usarla, pero es la palabra que, digamos, en la historiografía y en los libros se utiliza mucho más. Por eso la menciono. Pero siempre aclaro que la palabra mulato viene de mula. Entonces, y era el sinónimo o la manera de referirse a una persona que había nacido de la relación entre un español y un negro. Mucha de la población de Matina efectivamente eran mulatos y mestizos libres. Algunos eran esclavizados. No hablo de esclavos, sino que utilizo el término de esclavizados. Había, como les digo, bastante contrabando de esclavos en la región. Y por qué llevaban más afrodescendientes hacia Matina. Porque los españoles de la época tenían la creencia de que estas poblaciones, estos grupos eran más resistentes al clima muy húmedo y caluroso y enfermizos del Caribe, de Costa Rica y en general de toda la costa centroamericana. También hubo mano de obra libre que eventualmente asciende a sectores medios. Estos en su mayoría eran grupos de mestizos y mulatos que alquilan cacautales a los cacauteros españoles de Cartago o y eventualmente hasta llegan a comprar cacautales en esa región. Hubo comercio de esclavos. Ese es otro tema fundamental que he investigado. Les voy a mencionar algunos pocos. 1710, por ejemplo, se llegan a apresar unos 60 esclavos. La documentación habla de 60. Otras personas hablan de 105 esclavos que caen en manos del gobernador. Se imponen serias multas en este tema. ¿De dónde vienen estos esclavos? Vienen a través de la vía de los ambos mosquitos e ingleses que habitan la mosquitia, hoy ubicada en Nicaragua. En 1703, por ejemplo, se realizaban intercambios de esclavizados a cambio de cacao. En 1709, 1710, hay una importante transacción ilegal de esclavos. Y así por el estilo, por ejemplo, 1710, entraron muchos esclavos a través de Matina y de estos, el gobernador, con el ánimo de cobrar su salario, se adueñó de 21 esclavizados que llegaron a Matina. Luego se le siguió un proceso al gobernador Granda y Balbín por semejante hecho de corrupción, por ejemplo. En 1818, el teniente de gobernador de Matina fue sospechoso de comprar 45 esclavizados que habían llegado a través de contrabando. También en el siglo XVII, finales, vamos a tener, en términos generales, una población en Matina de unos 150 a 200 habitantes. Eso es lo que va a contabilizar aproximadamente la documentación de la época. Otra característica en cuanto a la población fueron las enfermedades. Aquí vamos a encontrar la fiebre amarilla, viruela, sarampión. Recordemos que los puertos son muy susceptibles a provocar las epidemias porque son a través, los sitios a través de los cuales entran y salen productos, personas y por supuesto plagas, ratones, lagartijas, muchos animales que no son propios del medio entran a través de los puertos hasta el presente. Entonces, bueno, para ir pasando a la parte económica, hemos de señalar que es una región bastante rica en recursos naturales. Entonces, ustedes tienen ahí una imagen de la pesca de la tortuga. Normalmente llegaban los ambos mosquitos y los ingleses en la época de abundancia de tortugas, especialmente la tortuga verde y la tortuga de Carey. Y se quedaban largo tiempo en la costa, tanto de Martina como de Moín, con el objetivo de atrapar las tortugas y trasladarlas a la mosquitia o a Jamaica. La documentación habla de la presencia de productos, digamos, silvestres como icacos, vainillas, cocoteros, muchas especies de peces, de moluscos, tiburones, manatíes, tortugas. Se habla en la costa también de la existencia de productos de subsistencia como plátanos, yucas, ñames, camotes, piñas, aguacates, guacales. No sé qué sinónimo podríamos utilizar para este término. También se habla de cañas, cañas dulces, arroz, pimientos, maíz, etc. También se habla de la presencia de muy buenas maderas en la zona, zarza parrilla, y también una especie de monte llamado teocinto. Bueno, entrando en otro asunto importantísimo, está el famoso camino a Matina, que se cree fue abierto por Angusiana de Gamboa, o uno de los conquistadores del Valle Central de Costa Rica, en 1576. En 1636 hubo una urgencia de abrir un puerto en el Caribe. Esto porque los encomenderos del Valle Central estaban entrando en muy buenas relaciones económicas con los comerciantes de Portobelo, de Cartagena de Indias, y por el Pacífico también con la ciudad de Panamá. Entonces había un gran interés. El gobernador Gregorio de Sandoval se dirige hacia Matina y repara, abre el puerto, permite la boca del río Matina, en ese momento está abierta, y también se consolida no solo la boca, sino también partiendo de Cartago, vamos a tener unos, una serie de, una serie de rutas que podemos ver en esto, en este mapa. Este es un mapa que yo mandé a realizar con un geógrafo. Es la ruta que siguió el gobernador, ya les menciono, el gobernador Granda y Balbín en 1737. Esta es, saliendo de Cartago, en el Valle Central. Pasa por Ujarrás, veamos esta ruta, aún existen todos estos sitios, ¿verdad? La Quebrada Chis, la Quebrada Onda, hacia Turrialba, río Aqiares, río Guayabo, Lajas, Torito, Bonilla, y hacia donde menciona el río Reventazón, podemos ver dónde relata que existió el paso de la canoa. Era una zona un tanto peligrosa del río Reventazón, que por cierto su nombre se deriva de una tremenda reventazón que se llevó a cabo debido a tremendas inundaciones, en otras palabras también desastres naturales muy, muy importantes que se dieron en la primera mitad del siglo XVII. Por eso se le denomina el río de la reventazón. Aquí vamos a tener el paso del cañón, de la canoa, perdón, el río Pacuare, Cimarrones, varios ríos que se unen para eventualmente ya muy cerca de la costa formar el río Matina. Aquí lo podemos observar. Y el punto donde yo tengo el cursor en este momento es donde se encuentra Matina. Este camino a Matina es bastante parecido al que visitó. Estoy cambié de, parece que es el mismo mapa, pero no. Este es el mapa de Enrique Cúper, que es un especialista enviado por Braulio Carrillo a buscar también la apertura del puerto de Matina, pero en 1838. Vean que voy a devolverme al mapa anterior. Este mapa es de 1737. Cien años después, casi, con la diferencia de un año, en 1838, Enrique Cúper hace prácticamente el mismo periplo. Lo podemos observar aquí. A través de Cartago, saliendo de Cartago, siguiendo hacia Cujarrás, Cujurrique, la zona de Turrialba, Juanviñas, Turrialba, el río Aqiares, río Guayabo, Torito, Altos de Pascua, Pascua, más bien, Siete Ríos, el Paso de la Canoa, es la misma ruta que existía 100 años antes. Lo podemos ver al devolver la diapositiva. Son prácticamente lo mismo. Aquí vamos a encontrar la ubicación de Matina, la confluencia del río Chirripó, y también el barrio llamado El Azte. Un asunto fundamental es que esta ruta que abre de nuevo Enrique Cúper en 1838, después de la independencia, también se dirige hacia la zona de Moín, que lo podemos ver aquí, y la quebrada de Portete y Punta Blanca, que es Limón. También lo hizo 100 años antes el gobernador de Cartago en 1737. Entonces, otro asunto fundamental al cual me voy a devolver es que esta ruta tenía muchísimos problemas, especialmente de tránsito para las mulas. Esta es una diapositiva con una imagen del álbum de Figueroa con una recua de mulas que se dirige a Matina. Pueden ver aquí, normalmente eran indígenas o grupos de mestizos. Los españoles o las autoridades españolas normalmente viajaban a caballo, lo cual también era muy peligroso para los animales, porque quebrándose una de sus patas, pues prácticamente se tenía que sacrificar al animal. Entonces, era bastante arriesgado meterse por el camino a Matina o camino también, era un camino de recuas de mulas, como eran en la época. Aquí podemos ver este hermoso dibujo con los fardos y con las mercancías que iban y venían de Matina a Cartago. El comercio de exportación repito, se efectuaba a través de Portobelo y Cartagena de Indias. Ahora bien, ¿qué tipo de productos eran los que se exportaban desde el Valle Central de Costa Rica a través del puerto de Matina? Eran cerdos, pollos, trigo, maíz, harina, bizcochos, ajos y otros alimentos. Esto se podría catalogar como efectivamente se dice una economía de abastos. En esta época, Costa Rica se convirtió en una zona que alimentaba buena parte del puerto de Portobelo en lo que actualmente es Panamá. El principal producto, sin embargo, del Valle de Matina y del Valle de Barbilla y del Reventazón era el cacao. El cacao va a tener un auge de 100 años entre 1650 a 1750. Lo que tenemos aquí abajo es un hermoso mapa localizado en el Archivo General de Indias. Este es un mapa del siglo XVIII donde nos muestra la boca del río Matina, el curso, digamos, del río. Voy a empezar por la población actual. La vamos a tener en esta sección, en la confluencia de estos dos ríos. Es una característica típica hasta el presente de Matina. y por otro lado es un curso bastante corto hasta la boca. Aquí se pueden observar los cacao tales, las zonas de los palmares. Se puede observar el canal que se dirige a Moín. y voy a referirme más adelante a la ubicación de la fortaleza de San Fernando de Matina. El cacao, el cacao va a ser, repito, el artículo más importante durante aproximadamente unos 100 años. Normalmente se habla que en su época de auge habría unos 200.000 árboles de cacao en el área de Matina que hoy estarían más bien cultivadas por banano. Estas 200.000 se contabilizaban los árboles de cacao y no la cantidad de tierra porque la tierra alrededor de Matina al ser un puerto estratégico era considerada en la época colonial tierra del rey. Bueno, en 1737 Carrambi y Menán habla de 137.848 árboles de cacao quienes eran los principales beneficiados con la economía del cacao en Matina eran encomenderos y funcionarios españoles que habitaban en Cartago especialmente. Pero también hubo grupos de sectores medios hasta de mestizos y mulatos que tuvieron acceso a tener una propiedad no de tierra sino de los árboles en sí en el caso de Matina. Entonces en la medida en que el cacao fue decayendo como principal producto de exportación en la zona fueron los mulatos y mestizos los que adquirieron esas esos árboles. Este es un mapa también donde nos ubica es un mapa del siglo XVIII 1790 podemos observar la entrada al ahí dice Golfo de Matina la boca del río Matina el serpenteo que hace el río en esta región y estas esta es aquí se localiza la población de Matina actualmente y por otro lado acá vamos a tener las plantaciones o haciendas de cacao en los valles del Barbilla Reventazón y Matina. Por otro lado aparte del producto de exportación más importante que fue el cacao vamos a tener el comercio de importación eso es fundamental qué es lo que se importa a través de Matina bueno se importan evidentemente productos que no existen en la provincia de Costa Rica o sea en Cartago que era la capital en ese momento se importaba hierro y acero estos productos en realidad eran muy muy caros en el Valle Central y eso generaba que se diera mucho contrabando porque los ingleses lo traían de Inglaterra a través de Jamaica y la Mosquitia lo traían más barato entonces hubo bastante tráfico de hierro especialmente a través de Matina también se importaban clavos losa ollas aguardiente papel géneros sombreros escudillas medias canela pólvora pistolas escopetas y aceite por ahí incluso se habla hasta de la importación de un reloj la importación de ropa en fin eso fue aumentando en la medida en que la revolución industrial inglesa pues aumentaba también su poderío y su la presencia de sus productos en el mundo eso fue muy importante también consta que se introdujeron muchos esclavizados en otras palabras y aunque no nos guste en el presente eran artículos de importación el término utilizado para los esclavizados en ese momento era hablar de piezas de esclavos un esclavo tenía un valor entre una entre doscientos a quinientos pesos y eso tenía que ver con la edad la condición física el sexo si era hombre o era mujer en fin todo este tipo si tenía alguna alguna marca algún impedimento etcétera pues eran desechados y tenían menos precio esto pues es parte de la economía de la época también aquí en el comercio de importación y exportación el la economía de matina se vio severamente afectada después de 1640 cuando la flota española de comercio cae en crisis en una severa crisis ya las flotas no llegan a Portobelo Panamá por lo tanto no hay una demanda de abastos a Costa Rica a Costa Rica es decir de alimentos a Costa Rica y hace que el puerto de matina entre en una crisis severa en ese momento después se recupera con la economía del cacao y después de 1750 empieza a decaer nuevamente y bueno eso hace que eventualmente matina no vaya a ser el puerto más importante del Caribe sino bueno recordemos que el puerto de Limón se habilita en 1800 después de 1870 y matina queda abandonado y abandonada a ser una población pues bastante marginal lamentablemente esto no solo sucede en Costa Rica sino en muchos de los puertos centroamericanos y del Caribe muchos prácticamente desaparecen tienen una población muy móvil van y vienen población que no es estable entonces eso afecta severamente los puertos otro asunto que afecta los puertos que yo ya lo mencioné son las enfermedades verdad las epidemias para que tengamos una idea de la importancia de la economía del cacao es que unas 80 a 100 semillas de cacao eran el equivalente a un real de plata para que tengamos una comparación ¿por qué? porque el cacao eso es fundamental no solo era un producto de exportación o un producto de consumo sino también servía como intercambio incluso vean hay una anécdota al respecto se dice que en Mesoamérica hubo gente capaz de falsificar semillas de cacao para para hacer transacciones económicas entonces bueno desde el pasado pues existen todo este todas estas formas de corrupción aquí vamos a tener ya en el siglo 19 1836 después de la independencia y desde el punto de vista económico es bien importante porque a través de Matina Matina no queda deshabitada estamos hablando de 1836 estoy revisando las actas del cabildo de Matina Matina tiene población y a través de Matina comercia la élite de San José y de Cartago especialmente estos casos veamos solo los nombres de las familias más importantes de la época que comerciaban a través de Matina y que el estado ya en ese momento ¿verdad? de en la época federal les cobraba impuestos de aduana vamos a tener a Pedro Rucabado uno de los más importantes comerciantes de la región Miguel Molina José Segura José María Bonilla de las familias más importantes de Cartago Vicente Aguilar un político importante del Valle Central Manuel Peralta perteneciente a una de las familias más importantes de Cartago Pedro Mayorga de igual manera José María Frutos José María Bonilla Pedro Iglesias Francisca Arlegui aquí es muy importante este es un este es un apellido del siglo diecisiete y veamos el caso es una mujer lo cual es muy difícil seguirle la pista a mujeres comerciantes en este caso aquí favorablemente encontramos una aquí doña Francisca de Arlegui es una importante comerciante la misma vean que importa cuatrocientos diez pesos lo cual es bastante Trinidad Echeverría Juana Echeverría Nicolasa Oriamuno otra mujer eso es importantísimo además los Oriamuno unas de las familias más importantes de la época en la ciudad de Cartago tenían un origen panameño pero se consolidan en Costa Rica como una de las familias más importantes veamos aquí Vicente Aguilar también otro que otros personajes históricos de Costa Rica que comerciaban a través de Matina era Juan Rafael Mora y también su cuñado José María Cañas incluso Cañas fue comandante del puerto de Moín hacia 1842 entonces esto si yo lo quiero rescatar porque me parece que hay que reconstruir la historia de Matina haciéndole ver a la población que el Caribe no se pobló con la habilitación de Limón sino que Matina Moín especialmente fueron pues no poblaciones grandes pero sí poblaciones muy importantes que sirvieron para afianzar la legitimidad costarricense en el Caribe más adelante me voy a referir a esto es un tema fundamental desde el punto de vista geopolítico también vamos a tener desde la temprana época colonial 1632 aproximadamente hasta 1750 se habla de las ferias de Matina estas ferias de Matina se realizaban en la boca del río entre la boca del río Matina y Moín esa era aproximadamente la ubicación les voy a mostrar estas esta es una reproducción que nos hereda el álbum de Figueroa donde podemos donde él reproduce las ferias de entre los ingleses y ambos mosquitos con los contrabandistas de Costa Rica me preguntarán quiénes eran los contrabandistas de Costa Rica pues los primeros eran los gobernadores varios de los gobernadores grande y balbín el gobernador Fernández de la pastora incluso ahora les voy a mostrar una diapositiva Fernández de la pastora hizo contrabando con los ambos mosquitos e ingleses y luego fue asesinado por estos en una isla al frente de Moín voy a verlo en un momento aquí se reproduce el intercambio de mercancías a cambio de cacao normalmente se traían esclavos se traía hierro ropa telas productos de metal que eran excesivamente caros en la Costa Rica de la época se traían aguardientes y muchos productos esta es una reproducción realmente muy muy interesante si no me equivoco aquí se lleva a cabo en en la zona de Moín aquí vamos a tener bueno en cuanto a las ferias había muchos espías había muchas naves en la costa y se avisaban tenían su manera de avisar la presencia ya de los comerciantes que hacían el contrabando otro punto importante al que me voy a referir es a la presencia de los piratas en la zona de Moín Matina Portete y Punta Blanca los ataques de piratas van a ser muy importantes desde finales del siglo 16 hasta finales del 17 el ataque más importante que en realidad fue un fracaso para los piratas es del famoso pirata Mansu y Morgan son dos piratas que atacan Martina como habían atacado Portobelo en Panamá querían atacar Cartagena de Indias en lo que hoy es Colombia estos estos piratas bueno tienen la y cuál es la intención de estos piratas son tres puntos fundamentales en primer lugar robar y saquear tesoros españoles en la costa y también en el interior de las ciudades españolas era sabido que las iglesias tenían muchos ornamentos de oro y de plata también de piedras preciosas o de perlas entonces un objetivo era atacar las iglesias especialmente de otro desde el punto de vista eran enemigos desde el punto de vista religioso por un lado estaban los luteranos y por otro lado estaba una una monarquía católica como la monarquía española entonces desde el punto de vista de la de la religión de las iglesias más bien eran enemigos en ese momento y unos con otros pues se atacaban en ese sentido por otro lado otro de los objetivos de los piratas era lograr un paso rápido del caribe al pacífico o viceversa del pacífico al caribe y manfield y morgan pues tratan de entran por la costa del caribe de costa rica matina moín entran y pretenden ingresar hasta cartago pero no lo logran se devuelven van a tener varios muertos etcétera y no lo logran este acontecimiento se da en 1666 a partir de ahí surge una devoción que es la devoción a una virgen española que se denomina tiene un largo nombre recordemos que es el barroco español bastante adornado en palabras y esta devoción a la virgen que hoy se encuentra en paraíso de cartago se le denomina nuestra señora de la pura y limpia concepción del rescate de Ujarrás en palabras sencillas la virgen de Ujarrás ok pero bueno a la virgen se le atribuye el hecho de que cartago no fuera por un milagro cartago no fuera atacado por los piratas Manswell y Morgan esto pues ha sido trabajado por algunos historiadores no desde el punto de vista religioso sino más bien el interés de tránsito y el interés del saqueo del robo otra cosa importante y me parece pues de relevancia fundamental es la violencia en Matina Matina va a ser un sitio de mucho peligro en el siglo diecisiete y también en el siglo dieciocho peligro porque los saqueos primero por el peligro pirata terminado terminada la época de los piratas pues llegan los ambos mosquitos y también en Matina se llevan a cabo muchos actos de violencia en este caso aquí vamos a tener una ilustración de los zambos mosquitos atacando a algunos matineros o habitantes de Matina pero estas acciones son muy muy frecuentes aquí tenemos la entrada de algunos si no podían entrar los zambos mosquitos por Matina debido a las condiciones climáticas con vientos fuertes olas de gran tamaño que les impedían ingresar por la boca del río Matina realmente se dirigían a Moín que tenía una bahía más cerrada entonces ingresaban por Moín o bien entraban por Porteto quienes son habitantes de la zona pues conocerán muy bien estas referencias geográficas aquí yo les muestro lo que les habíamos enseñado hace un momentito una reproducción del asesinato del gobernador Fernández de la Pastora por los ambos mosquitos hacia 1747 1750 aproximadamente también este es otra relación de la entrada de ambos mosquitos atacando a los matineros en la boca del río Matina lo podemos observar aquí serios enfrentamientos incendiaban las habitaciones de los matineros de las autoridades que habían en Matina por eso en gran medida pues no hubo un interés de las autoridades españolas de crear grandes ciudades en el Caribe de Costa Rica o un puerto importante porque realmente estaba muy sujeto a la violencia proveniente primero de piratas y después de los ambos mosquitos o ingleses podemos ver ese dato aquí esto revela un ataque ingles a Portete en el siglo XVII aquí lo podemos ver quienes conocieron Portete esto tuvo un cambio geográfico después del terremoto de Limón en el siglo XX al final del siglo XX pero en este puerto de Portete es bastante cubierto y también era una manera por la cual ingresaban tanto los piratas como los ambos mosquitos no a Portete entraban por Portete pero con el objetivo de llegar a Matina e ingresar ojalá hasta Cartag el interior del territorio bueno en ese contexto se da la necesidad de abrir y construir una fortaleza este es uno de los últimos puntos que voy a tratar se construye se hace una valoración del territorio de donde es más factible y más beneficioso para los españoles tener una fortaleza que evite la llegada de los ambos mosquitos se hace una expedición liderada por el gobernador Carrandi Menang por cierto que en la zona cercana a Matina hay un pueblo que se le denomina Carrandi y se le tilda en la i ese es el pueblo en memoria del gobernador Carrandi y Menang aquí vamos a tener una explicación un dibujo de el álbum de Figueroa donde muestra las recuas de mulas que llevaba el gobernador Carrandi y Menang para explorar la zona donde era más beneficioso construir una fortaleza para defenderse bueno después de andar ir y bajar de revisar lo que había sido el viejo puerto de suerre después de ir por Moín se devuelven a la desembocadura del río Matina a donde desemboca el canal que viene lo pueden observar en este plano donde viene el canal que viene de Moín y en esta esquina a unos escasos 750 metros de la boca del río el gobernador Carrandi y Menang decide establecer la fortaleza llamada San Fernando de Matina aquí está estos son planos del archivo general de Indias esta es la fortaleza la fortaleza podemos observar las canovas aquí podemos observar estas son las zonas de vigía conocidas como baterías estas baterías también tenían nombres de santos recuerden que los españoles a muchas muchos nombres de edificios y de fortalezas le ponen nombres de santos la fortín o batería de Santa Bárbara de Santa Ana de San Fernando y de San Felipe este es un plano muy bien diseñado tiene absolutamente la explicación detallada del tamaño a lo largo y a lo ancho de la fortaleza tiene la explicación de los materiales de la cantidad de clavos de la cantidad de piedras de de la capacidad de las varas o sea medido en varas lo que hoy sería medido en metros de la extensión de la fortaleza aquí vamos a tener donde se construyó la fortaleza esa es una una pregunta muy muy importante con algunos arqueólogos y geógrafos de la Universidad de Costa Rica hemos ido en dos ocasiones a la zona de la boca del río Matina este es un mapa muy muy interesante elaborado por un geógrafo donde nos muestra los cambios en el curso del río Matina especialmente en la zona de la boca del río Matina veamos aquí en 1985 vamos a tener esta parte de en esta parte verde ¿verdad? podemos ver cómo se mueve este territorio 1996 cómo se mueve hacia la zona color rosado y la zona azul actualmente esto que estos cambios en la geografía han limitado a los investigadores a definir el lugar exacto donde se encontraba la fortaleza además no son cambios en el curso de las aguas pero también son cambios a raíz de los terremotos que se dieron ahora lo vamos a ver con relación a la fortaleza aquí vamos a tener la construcción del del fuerte de San Fernando de Matina es una reproducción del álbum de Figueroa vean a escasos 700 metros de la boca del río Matina vamos a tener la creación de la fortaleza aquí el autor del dibujo hace una fortaleza redonda aquí se crea todo un imaginario de lo que fue la fortaleza que en realidad no era redonda ni era de cal y canto como dice un pintor por ahí que en un momento se los voy a mostrar era una fortaleza de 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 madera de varas que se lograban en en la zona y de 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 pocas piedras que se importaron o sea llegaron desde Cartago porque ni siquiera en la zona había suficiente piedra para construir una fortaleza esta era por cierto también una fortaleza menor en el Caribe no vamos a tener imagínense que hoy en día andamos buscando la fortaleza obviamente no vamos a tener las fortalezas que existen en La Habana San Juan de Puerto Rico Veracruz San Fernando de Omoa o Cartagena de Inglés en Colombia realmente no esta es una fortaleza muy muy pequeña que me voy a adelantar un poco solo dura cinco años y en cuestión de cinco años la fortaleza va a ser destruida por los ambos mosquitos y también a raíz del impacto de un terremoto entonces bueno pero son ilustraciones realmente muy muy importantes es una reproducción de cómo se construyó la fortaleza lo que está bien aquí es la ubicación a escasos metros ni siquiera un kilómetro de la boca del río Matín aquí también vamos a tener la escogencia del sitio de la fortaleza lo podemos ver aquí esta es una fotografía del 2015 que tomé en la boca del río Matina y en esta esta fue este fue una es una maqueta elaborada por estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la Escuela de Arquitectura que como proyecto de trabajo de investigación tuvieron nos consultaron a los investigadores y les dimos las pautas y los tamaños que nos daban los documentos y ellos elaboraron una maqueta que fue exhibida en el Museo Nacional de Costa Rica y que lamentablemente cuando yo me di cuenta la habían botado a la basura eso fue muy lamentable yo pues la pasé muy mal porque pero bueno lo importante es que tenemos la documentación tenemos todos los datos relacionados con el tamaño los materiales la extensión la anchura lo largo el nombre de los fortines o de las baterías en fin donde quedaba la capilla donde quedaba la cocina la casa del comandante la casa donde dormían los soldados etcétera ¿verdad? El ataque el ataque el último ataque que destruye la fortaleza de San Fernando de Matina que repito solo dura cinco años será por el costado sureste al parecer según las fuentes que consulté como era de madera había huecos o fisuras en las estacas ¿verdad? de la fortaleza y los mosquitos ambos mosquitos entraron por ahí aprovechándose también de que era la hora de almuerzo y los soldados estaban terminando de hacer su comida o terminando de almorzar y tomaron en cuenta todos esos elementos para atacar la fortaleza pues los españoles se defendieron los españoles y sobre todo las milicias de mulatos y mestizos que eran las que habían en la fortaleza se defendieron murieron algunos soldados y el fuerte se destruyó por completo después de este fenómeno vean esta es una una vista como aérea de donde se localizó la la fortaleza puedo referirme un poco a este asunto aquí vamos a tener igual el canal que viene de Moín esta es la boca del río Matina y se supone que la ubicación de la fortaleza es aquí esto le ha permitido algunas personas expertas de la zona argumentar que la esta la tierra en esta zona se pudo haber movido unos mil metros lo cual equivale a a un kilómetro me parece un poco exagerado pero yo tengo que trabajar con arqueólogos y con geógrafos para que nos ubiquen al respecto y con relación a esto yo tengo la opinión de que no se tiene que ir a la región por un hobby por encontrar piezas por encontrar algunos elementos de la fortaleza y poner una placa que ahí estuvo la fortaleza etcétera sino que esto lo tienen que hacer investigadores personas que tengan la documentación y que tengan la pericia y los instrumentos también tecnológicos informáticos para localizar lo que fue la fortaleza de Matina y no simplemente por ir a aventurarse a la zona esa es mi posición al respecto esto también son documentos son planos de la fortaleza aquí bueno esto es lo que se imaginaban que era la fortaleza era redonda eso no no tiene que ver con la fortaleza original este es un cuadro de Rafa Fernández una una acuarela donde relata dice el castillo del río Matina de Calicanto no en realidad no fue de Calicanto fue de madera pero bueno yo quiero reproducirles lo que se ha dibujado al respecto ¿qué pasa con la fortaleza? pues voy a decirlo por tercera vez dura cinco años eso no limitó ni la fortaleza eliminó el contrabando ni la destrucción continuaron haciendo contrabando con los ambos mosquitos y con los ingleses esta fue una actitud que persistió hasta la época de Braulio Carrillo cuando Braulio Carrillo ya le pone fin a esa mala relación con los ambos mosquitos y con los ingleses de la mosquitia y les dice este es el final ya no queremos que ustedes vengan a la región y yo ya voy a mi punto final estas bueno son las tropas de milicias este es un un fusilero del batallón de morenos de morenos libres de La Habana pero prácticamente eran los que estaban en la fortaleza de Martina un capitán un capellán es decir el sacerdote un sargento un condestable dos cuadros cabos de escuadra artilleros un tambor y 41 soldados que pasa aquí bueno esta es una los ataques hacia Martina continuaron esta es una reproducción de de los dice aquí asalto de los filibusteros ingleses y moscos al fuerte San Fernando de Martina este es el que nos relata el álbum de Figueroa como la destrucción de la fortaleza y en algo si tiene razón no en el tamaño ni en la forma de la fortaleza si en la ubicación por un lado y tiene razón en por qué lado fue atacada la fortaleza por este lado por este costado y así continuaron las invasiones a lo largo del tiempo ya para concluir yo he llegado a la conclusión si me preguntaran entonces cuál es la importancia de Martina y en la historia de Costa Rica me parece fundamental y la importancia más grande es que Martina a pesar de su debilidad estructural como puerto a pesar de ser continuamente atacado por zambos mosquitos y antes por piratas Martina le va a dar a la provincia a Costa Rica como tal su mantener un territorio en el Caribe si Martina no hubiera existido esa parte del Caribe costarricense pertenecería hoy o bien a Colombia o a Nicaragua tan sencillo como eso ese es mi criterio entonces Martina es estratégico y hay que recuperar ustedes como comunidad deben recuperar la historia y fortalecer la identidad local en ese sentido Martina tiene Costa Rica tiene algo que deberle a la comunidad de Martina en ese sentido y por recordemos que por más de 200 años fue el puerto más importante de Costa Rica en el Caribe pero para mí lo más importante no me importa repetirlo porque quiero enfatizarlo es que le da a Costa Rica su territorialidad en el Caribe ok bueno es un puerto muy débil un puerto que no podemos comparar con cualquier otro puerto del Caribe que les mencioné pero va a tener un papel fundamental para Costa Rica y para el Caribe de Costa Rica en el siglo XIX Martina va a ser superado por Punta Arenas y ya para 1872 se habilita el puerto de Limón y eventualmente pues Martina va quedando rezagado como como un pueblo sin importancia al que el que prácticamente no tiene historia que es lo que yo he querido recuperar en este trabajo y realmente lo hago con mucho respeto para la comunidad en el sentido de voy a repetir de recuperar su patrimonio y su identidad local ¿verdad? otro problema otro asunto importante es la población de Martina Martina tenía población en el siglo XIX no era una tenía un cabildo tenía familias importantes de origen cartaginés controlando el cabildo local y toda la élite costarricense incluyendo los expresidentes gallegos gallegos perdón Juan Rafael Mora y también José María Cañas estos personajes tuvieron fuertes intereses en Martina bueno les quiero agradecer mucho su atención cualquier consulta yo le daría a los funcionarios de la UNED mi correo electrónico para que me consulten con relación a esta temática espero que estén muy bien y bueno feliz semana santa de lo que queda de la semana santa gracias 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 Gracias.